Muy feliz domingo a todos. Bueno, pues nos encontramos en este domingo 22 del tiempo ordinario. Nos encontramos en esta primera semana ya de septiembre. Y bueno, septiembre ya es tiempo de terminar el verano, lo que es vacacionalmente. Si alguno está de vacaciones también, pues, mucha alegría. Y bueno, pues septiembre es tiempo de retomar, es tiempo de volver a la rutina. En muchas ocasiones, pues, nos cuesta volver al trabajo, volver a mis estudios, volver a mis cosas diarias. Y bueno, pues, precisamente este evangelio hoy parece que nos va retomando la preciosa rutina que es, pues, empezar un nuevo curso con ilusión, con alegría. Bueno, pues hoy, precisamente al hilo del domingo pasado, que si no recordáis bien, es el domingo donde Pedro confiesa que Jesús es el hijo de Dios ante esas preguntas. Y comienza, pues, esa bendición de parte de Jesús, que dice tú eres Pedro, serás bendito porque no te lo ha dicho nadie de carne y hueso. Bueno, pues hoy ese Mesías, ese hijo de Dios vivo, nos pone, como vuelvo a repetir, en ese camino, ¿no?, hacia la Pascua. Pero para que el Mesías cumpla la Pascua, para que el Señor sea glorificado, también, pues, tiene que ser probado y tiene que ser torturado, como hoy le dice bien a los discípulos. Entonces, hoy por eso, cuando Jesús le explica en este evangelio de Mateo, en el capítulo 16, del versículo 21 al 27, que lo podéis encontrar en el evangelio de este domingo, cuando Jesús le está diciendo que desde Cesarea de Filipo, en el norte de Judea, quiere bajar a Jerusalén, que está en el sur, quiere decir que va a ir a cumplir su Pascua, la Pascua del Mesías. Entonces, hoy ya comienza a decirle y a advertirle a los discípulos muy claramente, y le viene a decir que él va a la Pascua y que va a padecer mucho, como dice, y será ejecutado y resucitará el tercer día. El Señor le está explicando ese plan, ese plan que conlleva muerte, que conlleva kenosis, en el sentido de abajamiento, de que no será el Mesías que ellos planeaban. Entonces, hoy por eso, ese mismo Pedro, que siempre sabemos que él habla con el corazón y la boca, en el sentido de que es muy impulsivo, Pedro es el primero que ahora habla otra vez y le dice, tú eres el Mesías, pero ahora dice, Mesías, tú, eso no te puede pasar, no te puede pasar absolutamente eso, no lo permita Dios, ¿no? Eso no podría pasarte. Y ahora, el mismo Jesús es el primero que si el domingo pasado lo bendecía, ahora le advierte, le dice, quítate de mi vista o échate atrás o échate a un lado, Satanás, porque tú piensas de parte de los hombres y no piensas de parte de Dios. Creo que es la primera lección importante para nosotros, como he dicho, en este septiembre, de poder decir, muchas veces hago yo mis planes, muchas veces me hago yo todas mis coordenadas y parece que lo tengo yo todo controlado, ¿no? Pero ahora es el Señor el que me está diciendo, los planes no son tus planes, mis caminos no son tus caminos, tus sendas no son mis sendas. Quiere decir que, aunque lo podamos tener controlado, que está muy bien, pero dejémonos llevar por la esencia del Mesías. Y la esencia del Mesías, precisamente, es la muerte, pasar la gloria, por supuesto, pasar por la condenación, pasar por el padecer, no ser el mismo el dueño, sino dejar que la voluntad del Señor se cumpla. Entonces, ahí es donde debería de surgir mi pregunta en este septiembre. A lo mejor ahora es tiempo de exámenes para algunos y recuperaciones. Decir, ¿cómo estoy yo con el Mesías? ¿Cómo, de verdad, en qué Mesías creo? ¿Qué mesianismo es el que, qué hijo de Dios es el que, como dijimos el domingo pasado, tú eres el hijo de Dios? ¿Pero es el hijo de Dios mi medida o es el hijo de Dios a la medida de Dios? Y dejamos que Dios sea Dios en mi vida, que eso también es una de las preguntas esenciales. Entonces, hoy por eso, el mismo Jesús es el que habla y dice, niéguese a sí mismo el que quiera seguirme, toma su cruz, sígame, el que pierda su vida por mí la ganará, el que vendrá con su gloria y pagará a cada uno según su conducta. Entonces, hoy por eso, la segunda parte de este Evangelio viene perfecto para poder ver un programa del Mesías. El programa del Mesías es llevar su cruz, es caminar con él, es seguirlo. No es el negarnos a seguirlo, sino negarnos a nosotros mismos. Nosotros queremos quitar muchas veces fácilmente nuestra cruz. Yo quiero quitarme de en medio mis problemas, yo quiero quitarme de en medio mis momentos difíciles, yo quiero quitarme de en medio esta crisis sentimental o esta crisis existencial que estoy teniendo. Así que hoy viene muy bien este Evangelio pues para comprender que auténticamente el Señor es el que me está llamando a coger su cruz y a seguirme. Así que yo os recomiendo que en este inicio de septiembre, donde cada uno va retomando nuestra vida, donde vamos retomando nuestra bendita fidelidad y nuestra bendita actividad, pues vamos a pedirle al Señor para que de verdad, auténticamente, no nos hagamos un Mesías a nuestra medida. No hagamos como Pedro y digamos, te voy a quitar de en medio este mesianismo que no me está viniendo bien, que no me ajuste, sino que me ajuste a lo que de verdad el Señor me está llevando. El Señor a lo mejor me quiere llevar hasta Jerusalén y Jerusalén pues sabemos que va a costar. Cuando uno sube a Jerusalén hay que subir, hay que subir mucha cuesta. Así que si la cuesta de septiembre te cuesta, es porque es una bendita cuesta. Así que os deseo pues este feliz domingo que acompañemos al Señor y vayamos al Señor para acompañarlo hasta su Pascua, pero como he dicho, esa Pascua también conlleva sufrimiento. Así que pues muy feliz domingo a todos, que el Señor os bendiga y sobre todo pues que lleguemos y retomemos este septiembre con la alegría cristiana. Pues María, que nuestra madre en esta también esta semana importante donde vamos a celebrar en septiembre su natividad, su nacimiento, pues que ella que interceda por nosotros, que su amparo maternal nos ayude y nos bendiga siempre. Muy feliz domingo a todos.